El 1 de diciembre de 1821, José Núñez de Cáceres declara la independencia de la colonia llamándola Haití Español. Mañana es el 178 aniversario de la independencia de la República Dominicana de nuestro país y pues hoy vamos a conversar de esa gesta y de algunos temas que tienen que ver con la celebración. Aquí tenemos al presidente del Instituto Duartiano en Nueva York, cuyo nombre es Rafael Van Kamper. Un nombre muy exótico, así que vamos a recibirlo. ¿Cómo estás, señor Van Kamper? Explíqueme algo de ese apellido mientras tanto. Bueno, mis bisabuelos míos eran de Holanda, se radicaron en las Antillas Holandesas, de ahí fueron a Santo Domingo y nacieron mis padres. En Curacao vivían. Cerca de ahí, San Martín. San Martín, sí, sí. Bueno, pues, dígame usted cómo está todo, qué se puede decir en este día ya víspera de la celebración de la independencia. Bueno, es de mucho regocijo para toda la dominicanidad en Nueva York que mañana podamos celebrar el 178 aniversario de la independencia de la República. O sea, que para todos debe ser de mucha alegría y debe ser motivo de celebración en cualquier parte del mundo que se encuentre en un dominicano. Mañana a las 7 de la mañana, a las 8 y media de la mañana, va a haber un acto en Times Square. Me imagino las banderas dominicanas en las pantallas, supongo yo. Y también, pues, el consulado está invitando para ese acto. ¿Usted va a estar por ahí? Sí, señor. Claro que sí. Hemos sido invitados personalmente por el consul, ingeniero Elígido Jaques, para que el Instituto Latina esté ahí. Y es un momento de mucha significación. Yo creo que nunca se había visto que se cierre prácticamente, está en Square para celebrar la independencia dominicana. Muy interesante, pero yo noté, precisamente encuentro que es extraño que ese acto vaya a coincidir y quitarle atención al discurso del presidente Luis Abinader. Bueno, realmente, como dices, es algo muy extraño, porque debería de no coincidir, aunque es a las 8.30 de la mañana. Son las 9.30 ya. Las 9.30 ya, prácticamente la hora en que casi el presidente también haya, pues... Sí, porque aquí todo el mundo espera el discurso de los presidentes, y sobre todo ese domingo la gente se queda en su casa y no sale para ningún lado, hasta que no pasa el discurso. Y todas las caravanas y las cosas, y los honores. Muy buena observación. Y de repente ahora yo noto que están invitando para las 8.30, que son las 9.30 ya, digo yo, pero no entiendo. Muy buena observación, Aronimo. Sí, sí, sí. Realmente creo que debieron tomarlo en cuenta. Vamos a ver cómo se desarrolla. Va a haber que grabar al presidente para poder estar allí. Pues no hay problema, yo creo que eso será lo que tendremos que hacer. Entonces, de Duarte, en el 2022, ¿qué ve usted, cómo ve usted al prócer en este año, en esta década? Bueno, lo que veo, Jerónimo, es que muchos dominicanos están esperando que los valores de Duarte, de honestidad, de transparencia, de unidad, de bienestar común, de respeto a la ley, se cumplan, se haga realidad. Todavía hay mucho que seguir trabajando, pero poco a poco los dominicanos vamos avanzando. Creo que hay que tener fe, hay que tener fe. Juan Pablo Duarte, pues luchó, ¿verdad?, hasta el final, y una de sus luchas fueron para independizarnos de Haití, ¿verdad? Así es. Sin embargo, tenemos muchísimos haitianos allá en el país. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, la República Dominicana debe y tiene siempre que estar pendiente de lo que es sus leyes migratorias. Hacerla cumplir a cabalidad. Yo creo que haciendo eso, pues, muchas de esas nacionalidades que se encuentran allá pueden ser regularizadas, porque realmente el gobierno no debe descuidarse en materia de inmigración. ¿Cómo cuántos haitianos cree usted que haya allá? Usted que es presidente del Instituto Duarteano. Dígame un número. Bueno, la gente dice un millón, dos millones, pero estamos por ahí como por los dos millones, yo creo que de tanto... Por lo regular, a toda esa gente va a ser una brega difícil ahora. Tenemos que comenzar. Tenemos que comenzar. No creo que podamos seguir solamente esperando que en otra oportunidad se haga algo. Siempre se tiene que empezar. Entiendo yo que debe ser una responsabilidad de cualquier gobierno poner en práctica la ley migratoria y comenzar a hacer el trabajo. ¿Y usted está de acuerdo con la carnetización que se estaba planteando para carnetizar a los haitianos y tratar de regularlo? En la frontera, no sé dónde era, pero tenían un plan. Yo tengo entendido como que eso... Se revocó. Se revocó. Sí, claro. Realmente, era un problema, se desestimó, era un problema. Creo que se buscarán otros mecanismos, pero ese no creo que la comunidad, principalmente los dominicanos, lo veían bien. El Instituto Duarteano, como otras instituciones dominicanas en Nueva York, se encuentran divididas. Muchas de ellas, por ejemplo, ahí tenemos el Colegio Dominicano de Periodistas, que tiene dos directivas, una por un lado, otra por otro. Tengo entendido que también el Instituto Duarteano, a donde Duarte, que muró, o sea, ese es el instituto que destaca esa idea de Duarte, de unir a los dominicanos, también hay una división. Bueno, yo puedo decir que tal vez hay algunos duartianos disidentes, vamos a decir, que se sienten quizás frustrados porque no, quizás lograron ganar una elección o algo así, pero el Instituto Duarteano que yo presido, gracias a Dios, cumple ahora, mañana, el 27 de febrero, 56 años. En Nueva York. En Nueva York, exactamente. Aquí en los Estados Unidos, porque ese es el nombre que tiene el instituto. Tenemos la sede en Nueva York, pero realmente puede operar en cualquier lugar de los Estados Unidos. Entonces, los dominicanos aquí conocen al Instituto Duarteano, cualquier otra persona que se abroguen más o menos algo similar, creo que no va a ser bien visto, porque Duarte siempre quiso unidad, y nosotros hemos trabajado para ello. Te puedo decir, Réonimo, que yo estuve en Santo Domingo el año pasado, conversé con el doctor Wilson Gómez Ramírez, en la República Dominicana, le hablé del proyecto, y aquí también conversé con los expresidentes del Instituto Duarteano, también, todos me apoyaban, y bueno, creo que hicimos el trabajo para la unidad del Instituto Duarteano, y por eso somos presidentes. Bueno, le quiero hacer otra pregunta, ya cortita, antes de cerrar. ¿Qué opina usted del muro que se está construyendo en la frontera? Bueno, siempre hay opiniones a favor, en contra. Lo que yo creo importante es que el gobierno dominicano siempre delimite la frontera. Si el mecanismo para delimitar es a través de esa valla que se está haciendo, pues que lo haga así. Si es otro mecanismo, pues otro mecanismo, pero se tiene que buscar un mecanismo para delimitar. Bueno, muchísimas gracias, señor Van Kamper, el presidente del Instituto Duarteano aquí en los Estados Unidos, que está muy activo en esta semana y en este mes, que es el mes de la patria, el mes de la herencia dominicana, pues nosotros le deseamos a usted felicidades como dominicanos que somos. Muchísimas gracias. Y la bandera en alto mañana, ¿no? Viva la República Dominicana. Que viva. Sigan con Jerónimo Show. ¡Gracias!